Muy agradecido, muy honrado y pues sobre todo las cosas muy feliz de haber recibido este importante reconocimiento en esta ciudad que me ha adoptado y me ha querido desde que llegué acá, ya hace cerca de 10 años y pues con mi agrupación, felices también de haber lanzado nuestro primer trabajo discográfico, Otro Granito de Arenas, titulado y pues bueno, de verdad que muchas gracias a la administración municipal que ha hecho posible todo esto, al Instituto de Cultura y Turismo, a todas las entidades que se han vinculado a este festival tan importante en la región y en el país, que cada vez, cada año va mejorando y seguramente el año entrante va a ser mucho mejor y pues bueno, este año nos tocó a nosotros y estamos de verdad muy muy agradecidos y en lo personal muy honrado de haber sido el creador y el director por un tiempo de esta agrupación y que hoy comparto escenario con mis alumnos, quienes fueron a esa época. Realmente pues es un sueño cumplido que nos hacía muchísima ilusión ese reconocimiento que el día de hoy nos han ofrecido el Instituto de Cultura y Turismo y la alcaldía a cabeza del doctor Ariel Fernández, quien es un gran, gran, gran exponente también del requinto porque es un excelente intérprete del requinto y una persona que ama y valora muchísimo el arte, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy gratificante porque esta tierra nos vio nacer, esta tierra nos ofreció este espacio, sobre todo el Festival de Música, fue prácticamente que una de nuestras primeras plazas para tocar. Entonces realmente para nosotros siempre es un orgullo cuando estamos tocando en otras partes de Colombia decir que somos angileños y que la gente diga, wow, buenísimo lo que hacen los artistas angileños, que no solamente es reconocido digamos por el tema turístico o por otras cosas a veces malas, a veces buenas, ¿sí? Entonces realmente para nosotros esa es nuestra principal labor, que siempre estemos llevando y dejando en lo más alto el nombre de nuestra tierra. Bueno, a lo largo de estos nueve años hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes certámenes, eventos, invitaciones, concursos y festivales. Entonces hemos estado en el Mono Núñez, de los más representativos, hemos estado en el Socorro, en José Morales, hemos estado en varias partes del país y pues afortunadamente siempre volvíamos a casa con los primeros puestos de los concursos. Gracias.